Un proyecto de ley busca que los colegios públicos de Colombia dicten inglés intensivo de manera obligatoria. Esta semana pasará a tercer debate en el Congreso. El proyecto de ley obligaría que todos los estudiantes reciban en sus currículos educativos inglés como idioma obligatorio. Según los autores del proyecto, a pesar de que muchos colegios públicos ya lo hacen, se debe aumentar la intensidad y la calidad en el aprendizaje. De tal manera que en lo que es la primaria puedan terminar leyéndolo y escribiéndolo. Y cuando termine la educación secundaria puedan expresarse, puedan hablar, puedan dominar la lengua. Debido a la escasez de profesores que se especializan en dar clases de inglés, la iniciativa pretende que cada vez más maestros decidan especializarse en el idioma extranjero. Es que hay muchas horas dedicadas al inglés en la básica y en la media y uno no sale sabiendo inglés. Creo que toca hacerlo, preparar a nuestros maestros y vamos a hacer los traslados presupuestales que se requieran. La Federación Colombiana de Educadores, FECODE, celebró que el legislativo tenga los ojos puestos en mejorar la calidad de la educación en Colombia. La ausencia del inglés nos produce limitaciones y para que nuestros alumnos participen en el escenario universal, tienen que tener no solo la lengua materna, sino saber el inglés. El proyecto de ley pasa a tercer debate en el Congreso y ya tiene el visto bueno del gobierno.